Si miento, es que vivo un teatro de una manera tan especial que siento que cada noche es un estreno. Muy sentido ese discurso, Alberto. Bueno, lo es, ¿sabe por qué? Porque me otorga en el galargón al mejor actor de habla hispana en Argentina. A ver, pero usted es Clio, la musa de la historia, de los pocos personajes que no me tocó interpretar. Es verdad, pero de mujer sí, ¿no? Sí, es verdad, es cierto, mire, interpreté a la nona en la obra de Roberto Cosa. Más adelante la dirigí también. Si os cae un poco la historia, leo que Alberto Cando es un actor, director, fundador de la Comedia Nacional Docente y un artista indiscutido de la escena uruguaya. Bueno, eso lo dice usted. La preguntó será la arde de mi persona. Yo le pregunto, Alberto, ¿cómo nació su amor por el teatro? Bueno, mire, de chico yo jugaba con un teatrito, miniatura, que venía con títeres, que hacían las veces de actores, y un sobre que contenía guiones de diferentes obras. Ahí me enamoré. Pero qué maravilla, Alberto, ahora le lo dejo, que viene Euterpe. Ah, pero si está ahí, mire, Euterpe, la musa de la música, bailando candombe. ¡Qué barbaridad! Ay, Alberto, me vuelvo loca con los tambores, pero no aguanto la llamada completa. Bueno, usted sabe que a mí me fascina el candombe, ¿no es cierto? Y me encanta el carnaval. No me digas, justamente debería hacer una pregunta. ¿Qué es lo que tiene que ver el candombe con el carnaval? Bueno, mire, yo en mi vida tuve experiencias que me enriquecieron muchísimo, y el carnaval no fue la excepción, ¿sabes? Mire, yo salí del carnaval. ¿Qué me digas? ¿Y qué hizo? Yo fui presentador en una comparsa, el conventillo de las naciones. Bueno, muéstenos un poquito todos, ¿sabes? Mire, a ver qué les parece. A ver. ¿Qué? Buscan un lugar en el carnaval uruguayo. ¿De cómo? Se presentan en el primero de mayo, la cuerda de tambores del conventillo de las naciones. ¿De cómo? ¿De dónde? Se luce el chico. ¡Hola, correte! ¿Pero qué me trataba de preguiso? ¿Qué te cogiste, Aluto Tampón? No, a dos. Ah, Aluto Tampón, no. No, aparte del chivo del tambor, ¿o? Ah, aparte del chivo, hay un trombone. ¿Y él por qué corre de esa manera? Porque se le repique. No sirve ni para colgar la ropa, esta cuerda. ¡Se luce Chavikumban Maximondi! ¿Se te rompió el paquete? No, me mordí la lengua, pero tú... Aluto Tampón, nosotros llevamos cerca del hombre en la sangre. A mi padre le encantaba golpear a la lonja. No, a la lonja. Alcorrazón está preso. No, después... ¿Puede que te cogiste a quitar el cajón? Bueno, chicos, lo vino a buscar el camión, y vamos arriba... No, 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 el camionero, que así tuvimos siete tablados. Fuimos como pelas por toda la ciudad. Y en un momento tuvimos que esquivar un camión lleno de choclo. ¿Y qué pasó? Choclamos. No, no... Chicos, a usted venga, disculpen si yo lo ofendí con eso del chico. Sí, que me cae abajo, Bartó, Bartó. Bueno, mire... Algo, Bartó. Yo dime una cosa. Sí. Para hacer las pases le voy a regalar este bonito tambor. ¿Qué le parece? ¡Alberto Tambor me regaló un candor! Antes del ritmo te vamos a dejar con una bonita página musical que dice... Te felicito que bien actúas. ¡Alberto Dati! ¡No, no! ¡No iba a decir que hay alto la tineura! ¡No, amigo! Escucha, Bartó. ¡Tú calados, Nicolás! Bueno, lo que pasa es que el carnaval es así. Lleva la chimpa carnaval. ¿Qué pasa? Amigo... ¡Amigo! ¡Alberto! 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 Amigo también a aprender a improvisar. Pero por sobre todas las cosas hacer más desfachatado sobre el escenario. Me imagino, Alberto. Ahora, respóndame esta pregunta. ¿Usted, de qué vida se pone? ¿De la de carnaval o la del teatro? Interesante. Mire, yo creo que voy en la calle que une a pasarte, ¿no? Porque el teatro trae un gran cambio de lo escénico, ¿eh? Arribó a grandes actores, actrices, vino a potenciar al carnaval. Ahora, el carnaval tiene esa impronta popular tan camariónica, capaz de adaptarse al teatro más sofisticado, ¿eh? Con el mejor sonido, luces, como al tablado más humilde de barrio con pisos de barro. Yo me pongo de pie para hablar del carnaval, y me da pena que todavía haya gente que le dé la espalda. No sabe lo que se pierde. Mire, qué bonito escenario tenemos acá. ¡Esto es el carnaval! ¡Qué maravilloso! No sabe lo que se pierde, Alberto. Igual le digo una cosa. ¿Pensas ser un actor de primera línea? Siempre estuvo mezclado en lo popular. ¡Sí! Es verdad. Mire, yo hice radio, teatro, Radio Uruguay. ¿No me diga eso? ¿Cómo se dio? Bueno, eso se fue dando porque la radio fue ganando fanáticos y el teatro los iba perdiendo. Lo que tenía la radio era algo mágico, miren. No había otro instrumento que no fuera la voz. ¡Papá! Bienvenidos, amigos, vengan a todos ustedes muy buenas noches. A partir de este momento Radio Uruguay presenta su radioteatro nocturno. Hoy en nuestro segmento Cuentos de Horror... Presentamos Dulce Recanza, auspiciado por... Complementos para bebé Toddy Cacao. De mañana, denle a su bebé Toddy Cacao. De tarde, denle Toddy Cacao. Y de noche, lo va a encontrar. Toddy Cacao, Toddy Cacao. Mírale en su farmacia amiga. Toddy Cacao, 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 Cacao. Johnny y Jesse eran una pareja muy feliz que vivía junto a un misterioso castillo. ¡Una noche! ¡Una noche! ¡Una noche! Golpean la puerta. Golpean la puerta. ¡Uy! Golpean la puerta. ¡Abracita! 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 Jesse, han golpeado la puerta, pero cuando salí no había nadie. ¡Mira, Johnny! ¡Han dejado una invitación para una fiesta! ¿Qué fiesta? ¡Hola! ¡Minute contesto! ¿Por qué no bajan el tablado? ¡Ah! La joven pareja se dirige al castillo, entra y la puerta se cierra detrás de ellos. ¡Eeeeh! ¡Paaa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué actitud y cacao! ¿Quieren saber cómo sería esta historia? Entra ese nuevo de la pauta, pobrecitaria. Galletitas científicas, angulo. Te entran por la boca y te sale por... ¡Eeeeh! ¡85 pesos el tablado! ¡Ah, 20, 100! ¡Galletitas, angulo! ¡Qué rica, galletitas! ¡Gulo, gulo, 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 gulo! Y hicimos cao, 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 gulo, gulo, gulo! Johnny y Jesy caminan oscuras por el castillo cuando de pronto un ruido rompe la noche. ¿Y? ¡Chor! 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 ¡Pale el fin! ¡Pale el fin! ¡Pale el fin! ¡Pale el fin! ¡Johnny y Jesy! ¡Pale el fin! ¡Ah! ¡Cardio con Caldo! ¡Cardio Martínez! Estaban vencidas las chicas en el sanguio, ¿eh? Johnny y Jesse escuchan una voz que les dice Date vuelta a los dientes ¡Soy Drácula! Jesse grita Grita más abajo Luego se echa a correr desesperadamente Me lo pierde un taco y camina más lento Luego lo recupere, camina normal ¡No quiero buscar, hijo de puta! ¡Mata! ¡Vení a buscar a vos! ¡Vení a buscar a vos, hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡Así a matar! ¡Jesse, amada mía, voy en tu rescate! ¡Y mierda suya! ¡La fiesta no es más que una trampa! ¡El conde tiene a Jesse entre sus brazos! ¡Llegó el momento de beber tu sangre! ¡Suele, tala, maldito vampiro! ¡Toma mi cuello! ¡Chúpamelo! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Está va a salir, amigo! ¡Si estás pa' esa nos van! ¡Ah! ¡Ah, el libreto! ¡Toma de tu sangre! ¡Oh, me siento muy raro! ¡Qué tiene esta sangre, maldita sea! ¡Soy diabético! ¡Oh, el saranganza! ¡La próxima semana volvemos con otro capítulo! ¡Hola, familia! ¡Llegué! ¿Cómo estás? ¡Ah, la hombre! ¡Que te estuvimos escuchando en el radioteatro! ¡Que ese que hace de Drácula! ¡No se le entiende! ¡Nada! ¡Ay, que no son mejores de los chovis! Bueno, ey, ey, ¿sabe que no me gusta que hable mal de mis colegas delante de mí? ¡Alberto, por acá! Yo soy Herató, venga, yo soy Herató, soy la musa de la energía. ¡Claro! Veo que no le gustaba para nada que hable mal de sus compañeros, ¿no? No, mire, yo siempre fui muy respetuoso del trabajo de mis colegas. Eso es una de las cosas que hasta el día de hoy se sabe muy bien de usted, Alberto, ¿eh? No me gustaba para nada, y menos si venía de mi familia. Eso es otra cosa que sé muy bien de usted. Amaba a la familia de verdad. Tiene razón, ¿sabe? Mi familia era todo para mí. Siempre rodeado de amor. Del amor de mis sobrinos, de Carlos, Roberto y Alicia. Alicia, quiero agradecerte lo bien que te comportaste ayer tras las bambarinas en el teatro. Ay, gracias, tío. No hay forma de que no me queden perplejos, hermano. Gracias por acompañarme siempre. ¿Sabes qué? Te quiero mucho, don Abraham. Y el amor de Tina, quien me acompañó hasta mis últimos días. Tina era una gran modista, una obsesionada. Asociabas todo con el idioma de la costura. Tina, mañana tenés que ir a sacar las medidas para el próximo vestuario. Pero está tranquila. Bueno, está bien, voy a echar una seda. Confío en tu talento. Ay, lo sé, guapo, baza. Por eso, todo lo que me queda lindo. No hay narrador en caja. Donde no tienes dinero. Ay, tía, qué fuerte, qué pura, las bellas. ¿Cuánto voy a tener yo esas lores? Y bueno, cuando sea más grande. Ay, qué lástima, yo las precisaba para el sábado. Bueno, familia, me tengo que ir. Adiós, Tina. Sabés lo que te amé, ¿no es cierto? Y lo que significaste para mí. Adiós, Alicia. Gracias por acompañarme siempre y ser la hija que nunca tuvimos. Dejale un gran abrazo a tus hermanos. Y recuerden, el amor a la familia, primero. Miren quién llegó. Mel Popen, el abuso de la tragedia. Dígame una cosa, ¿qué hace por acá usted? Alberto, los acontecimientos que nos vas a contar ahora no son precisamente una comedia o sainete, esos que solías interpretar, ¿verdad? Sí, la verdad que no. Fueron momentos difíciles para muchos de nosotros. ¿Sabe lo más triste? Ah, sí, sí, sí. Ya se ve que lo más triste es que hayan quienes no han podido pasar de página ya que su boca todavía está incompleta. Todavía no falta gente, ¿sabe? Y como rezan las paredes en varios lugares aquí en Entrevídeo, la verdad aún está secuestrada. La cosa está bien revuelta, la cosa está bien revuelta, la violencia nos domina. Esa es libre cosa día, democracia en revolcones. Se acercan fuertes nubarrones que oscurecen cada día y menoprecia la vida. La dictadura es salvaje, la tortura es el lenguaje de la cruenta tiranía. Tierra que sembró tiranos sin respeto al ser humano. Tierra que marchó de sangre, de la sangre de sus hermanos. Pará, Alberto, pará. Solo a nosotros se nos ocurre sacar un disco en plena dictadura. Nos van a censurar el disco, Alberto. Pero vos confía en mí. Yo mañana me presento a la comisión de censura y las peleo todas. Vamos arriba, claro, vení conmigo. Vale, vamos. ¡Soldados! Esto de ver como comisión de censura es controlar todo lo que se publique en diario, si no viste. Todo lo que se haga sonar de entrada y televisión. Todo el material cinematográfico y todo lo relacionado con el sordaje carnavalero. Y al cine más lejos, encontré con tres sediciosos en un esquino. Eh, nos encontramos. Yo estaba ahí con él. ¿Lo reprimí? ¡Lo reprimimos! Yo estaba ahí con él. Y en lo peor de la pelea, abusaron de nosotros. Yo justo me había ido ahí. General, hay gente en la puerta esperando para ser atendida. ¡Váganos pasar, que vos se monga! Buenas, vengo a traer este libreto para que lo revisen. ¿Conjunto? Sí, claro. ¡Censurado! Buenas, ¿puedes revisar este libreto? Sí, conjunto. Ahora acá a la cana. ¡Censurado! ¡Buenas! A ver, pibes, revisé los libretos. ¿Conjunto? Los sentimientos. ¡Apa, pa, 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 pa! Aprobado cachete, somos milicos, pero no comemos militos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alberto Catoe, junto a Tabaré Cheverni, cantante popular uruguayo. Queremos editar el disco Crónica de hombres libres. Libres. Perdón, noto que la palabra libertad le causa gracia. ¿A qué nos está tomando el pino? No, yo seguro. Les dije que... ¿Ustedes están ensinuando que le produjimos de libertad a nuestros propios hermanos? Mire, yo lo único que le quiero decir es que mi sobrina está desaparecida. Hace tiempo que no la encontramos. Casualmente milita en la Federación de Estudiantes Universitarios. Y sabemos que casualmente muchos familiares no saben nada de los suyos. No será que casualmente nos están ocultando la verdad. Usted no trata de secuestradores, Alberto. Lo que usted dice es una mentira. Mire, Galileo Galilei, personaje que me tocara interpretar, decía quien no sabe la verdad no es más que un estúpido. Ahora, el que la sabe y la llama mentira es un criminal. Alicia, ¿estás ahí? Sí, ya estoy. Alicia, ¿cuándo va a ser el día que tú termines? Tranquila, Lucía, no pierdas la calma, ya vamos a salir. No vamos a salir, Alicia. Llevamos seis meses acá adentro. La muerte es solo un momento. ¿Qué decís? Que no aguanto más. Que prefiero atravesar ese instante y seguir viviendo de esta manera. Se me quebró de tanto anciano Las luces ya no ven Nada queda La hora de mi muerte Es lo que espero Que ya me solo quiero Mi condena Nunca voy a salir Desde el tormento En vida ya morimos No hay salida Jamás ve de nuevo El viento En no volver Solo pienso Aunque no quiera Y una mañana gris Me iré volando Atravesando estas paredes Sin mi cuerpo Mi alma por el viento Atravesando Ya no habrá más dolor Te iré volando Te iré volando Aún cuando no sé Dónde enviártela Te quiero contar Que te estamos esperando Hace tres años No perdemos las esperanzas Aunque debo confesarte Que te estuvimos buscando En alguna de otra morgue Para cerrar Decirte que todavía recuerdo Cuando te me apareciste De Gini de Remera Que era un estreno En la Comedia Nacional Y mirando por encima Y mirando por encima de loco Aquellas dos babas Vestidas con tapado de piel Y gritaste ¡Viejas cajetinas! Te extraño Y te quiero mucho Tu tío Alberto Ah Todavía te guardo Los libros De Bart Y Leni Para cuatro Llegas Pueden decir Que fue el destino Fue el momento Fue el lugar Pueden decir Que fue una guerra Para tanto dolor Justificar Buenas familia A minutos de empezar Un nuevo año Propongo ponernos De mi brindar Vendemos por los que estamos Contra que esperamos Que esa silla No esté más fácil Para mí no hay una copa Son tantos hijos Que ese amigo Nada nos los devolverá Para poder cerrar La puerta Debo ya saber En dónde está Me sorprendió Que digo Dile que Que estilo Que estilo Esther sí Con el amusa De la danza Pero mire que movimiento Parece Un número nueve Parece Parece un número nueve Que flota en el aire Para justiciar al arquero Con un gran cabezazo De gol Ya veo que no puede Con su pasión Por el fútbol Alberto No la controlo Y bueno Y el aurí negro No me puede Sí, sí Ya me contaron Que un día Estaba en el camarín Escuchando un partido De Peñarón Gritó tan fuerte El gol Que está la boletería Lo escucharon Y es verdad Eso y mucho más Por Peñarón Mire casi me lleva A la muerte Literal A ver cuénteme Le cuento Viste a salir Una función desesperado Porque jugaba el banjo Obvio, ¿no? Cuando llego a casa El ascensor roto Cinco pisos Por escalera subí Desesperado Antes de llegar A la puerta del apartamento Sufrí un ataque De cardíaco ¿Sabes? Sí Ozafe Pero me marcó Para adelante Bueno, pero esto Fue una caricia De corazón, ¿no? A ver La famosa Proclama En 83 Fue un honor Haber sido elegido Por los partidos políticos Para leer Esta proclama La recibí un día antes Sin imaginar Que me iba a enfrentar A la platea Más multitudinaria De toda mi vida Fue algo hermoso Sublime Un diálogo Entre el pueblo Y yo La gente Comenzó a llegar Desde las 8 de la mañana Que los autos parlantes Escuchaba la canción Libertad sin ira Yo Desde el estrado Podía ver Un río de gente Que atravesaba La calle Luis Pobre Que en el parque Valle Acomodé los lentes Levanté la vista Y comencé Con una Ciudadanos Los partidos políticos uruguayos Todos los partidos políticos Sin exclusión alguna Han convocado Hoy al pueblo A celebrar La fecha tradicional De la elección De sus gobernantes Y a proclamar Su decisión Irrevocable De volver A exigir El derecho Al sufragio De aquí a un año El último domingo De noviembre De 1984 Deseamos Una patria En la que solo Estarán proscriptas La arbitrariedad Y la injusticia Una patria Sin perseguidos Y fundamentalmente Sin perseguidores Compatriotas Proclamemos bien alto Todos juntos Para que nuestro grito Raje el firmamento De modo que ningún Sordo de esos Que no quieren oír No diga que no lo escuchó ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la república! ¡Viva la democracia! 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 Una vez, si hay tiranos que vendrán, si hay tiranos que vendrán, con el pueblo esperaré, que en el fin permanecerá el sol. Quiero cantar la esperanza, no se debe olvidar, de buscar a quienes faltan, que nos asistirá el sol, que en el fin permanecerá 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 el sol. Ríos de libertad